... ... ... ... Qué bien cuadrado, señor operador... ¡Roquia Perú! Todos los sábados al se partirán las 8 ... El Perú huelen... ...yo... ...por gerente... ¡Sí! ¡Estoy marchando! Estas son rockeras... ...estas están pelando... ¡Chica! ¡Tengo tiempo! ¡Pontevías, por favor! ¿Qué cosa quieres que nos pote? No, por favor, ¿qué es eso? ¡Venga, si no veo un chicle de zapato! ¡Así se va a ir a la política! ¡Ven a fiesta ahora donde no se baile la política! ¡Ponte mi alcalde de baile! ¡Obrito! ¡Vamos a estar en el nuevo chico! ¡No, señor, señor, a todo el país! ¡Vamos a estar en el nuevo chico! ¡Vamos a estar en el nuevo chico!